Una opción para hacer una rica, refrescante y nutritiva agua es utilizar dos peras, unas manzanas, un poquito de vainilla y azúcar al gusto. Estas peras y estas manzanas están recién cortadas, se pueden utilizar así o se pueden utilizar compradas o como gusten. Y la verdad es que el agua sale muy 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 buena. Vamos a hacerla. No es necesario pelarlas, solamente bien lavaditas y así las vamos a partir. Al final de cuentas las vamos a colar, lo único que sí le vamos a quitar es la parte del medio donde van las semillas. Esto. Y lo demás lo vamos a reservar. Al igual que de la manzana es el mismo procedimiento. Ahora voy a agregar los trozos de manzana y de pera. Le voy a agregar un poquito de agua a la licuadora. También le voy a agregar un poco de azúcar. Puede ser opcional, puede ser miel o el endulzante de su gusto. Y le agrego un chorrito de vainilla. Y lo llevo a moler, todo muy bien. Y posteriormente lo voy a llevar a una jarra con un colador. Agrego unos hielos, claro es opcional. Y servimos el agua de pera con manzana. Y pues aquí tenemos una deliciosa agua de pera con manzana y vainilla. Y se preguntarán por qué es marrón o por qué salió así. En realidad esto pasa cuando las células de la pera se golpean, quedan expuestas al aire y sus enzimas cambian de color. Pero en realidad eso no es ningún impedimento para que el agua de pera sepa tan deliciosa y tan rica. Y sobre todo muy nutritiva. Muchas gracias y prepárenla. De verdad que les va a gustar mucho. Hasta luego.